Entra Antinorio, suplente Con Álvarez, neumáticos, distribuidor oficial, Pirelli Los dos espectaculares corredores de Médano, Rueda, Rueda, Franchi por un auto Mancini lo mira y lo mira Y Ezequiel Roth dice, pero mirá lo que estoy viendo Dice Ezequiel Tercero Le dice hasta cuarta, Franchi Franchi en la recta, Cidecar viene para la curva 3 Que es primera vuelta Se besaron, se tocaron Acaba Franchi, pero Mancini sigue acelerando Pocet técnica líder en climatización de viviendas, comercios e industrias Dice prende Ezequiel Roth Yo aprendí un poco, dice lo voy a ir a buscar Pero no puede En la recta, en la 3, en el corazón de Bocet Extra, extra, apareció Franchi Pasa Franchi, pasa Mancini Pasa Ezequiel Roth Agustín Pérez Mero Y es el nuevo quinto de la carrera En la recta, Cidecar En la 3, viene Franchi Cuando abandona Antinorio para la 4 Y entra en la última vuelta de carrera Y distribución es todo para tu construcción Con el más amplio total y el mejor precio Se va la curva, boya técnica, se va la recta Puesto, me parece que la tiene Franchi Ahora va a ir a la 3 Extra, extra Apareció Franchi Los que querían todos para la final Ganó Ganó el piloto Rectificaciones al verde Y central alineaciones Dos primeras vueltas Tremendas con Mancini Pum, pam, pum Y Franchi por afuera pudo Tremendas con Mancini Pum, pam, pum Gracias.